mmm jaja el diablo coño, Riley no tira el de la trinchita de pájaro uuh ahí si varón le van a matar así mmm y quien que mata ahí ve acá mi loco a mi loco ¿quién es ese? es mi madre ya le cogí a mi ¿quién es ese? ¿quién es ese? ¿quién es ese? ¿quién es ese? ¡gol! ¡gol! ¡gol!